Ah, ah, mm, mm, yeah, yeah, ja, ja Del uno al diez tú eres un millón No tienes comparación Eres única entre el montón Me llena de luz y me da calor Con esos ojitos color marrón Que me da mucha inspiración De cantarle esta canción con todo mi corazón Voy a empezar con tus sonrisas lo primero Luego tu mirada que me cautivó Yeah, yeah, cuando estás tú Mami me das luz Más con esos tatuos Me brillan los ojos, mami, como baby luz Yeah, mira cómo te pongo Decías que es lo que no sabes Mira lo que te es satisfacción Mira que la rompo en esta canción Ey, y lo digo que suave rapidito Que rico como te venías Y como yo te lo hacía Tú jamás lo imaginarías Yeah, eh, eh Cuando viene rápido te vas No quiero que vas Que me dicen más de tú Que cuando yo te quiero Mi amor te dice Mira que yo soy blue Te quiero Mira la verdad que te quiero Te quiero para mí No quiero que te vayas por ahí Primero estás tú Cuando estás tú Mami me das luz Más con esos tatuos Me brillan los ojos, mami, como baby luz Yeah, mira cómo te pongo Decías Cuando estás tú Mami me das luz Más con esos tatuos Me brillan los ojos, mami, como baby luz Yeah, mira cómo te pongo Yeah, mira cómo te pongo Decías Esto es algo radical Algo genial Y no puedo parar De pensar Cómo lo mueve Y me hace suspirar Cadera sumida Así de nadie más Gente, quiero verte Quiero tenerte por siempre Mira que ya estoy con ganas De volver a verte Cuando estás tú Mami me das luz Más con esos tatuos Me brillan los ojos, mami, como baby luz Yeah, mira cómo te pongo Decías Cuando estás tú Mami me das luz Más con esos tatuos Me brillan los ojos, mami, como baby luz Yeah, mira cómo te pongo Decías Yeah, eh, eh Tony G.M. Matematizando Jeremiah En la casa Estamos rompiendo Yeah, eh, ja, ja